El mercado municipal está abandonado desde hace varias semanas, pues prácticamente solo funcionó cuando se inauguró a principios del mes de junio, ante la presencia de varios funcionarios del estado. Vecinos que viven en ese sector informaron que al parecer el mercado fue cerrado porque la Secretaría de Salud detectó la presencia de arañas viudas negras en los puestos y por eso le pidieron al municipio que lo cierren. Según los mismos vecinos, la Secretaría de Salud habría dado indicaciones para que se fumiguen todos los espacios públicos por la presencia de la araña. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho. Debido a la plaga de viudas negras, se pidió que se fumigue el mercado, el palacio municipal, el centro de salud y las escuelas. Sin embargo, los vecinos aseguran que el único lugar que se fumigó fue la casa de la alcaldesa Victoria Ya Medina porque precisamente allí, junto a su terreno, encontraron otra de esas arañas. En cuanto al mercado municipal, prácticamente está en el abandono y los corredores se han vuelto hogar de perros callejeros. Incluso los baños públicos que se construyeron a un costado también están abandonados y sucios. El mercado tuvo un costo de casi un millón de pesos y se construyó con la ayuda del Club de Migrantes, quienes aportaron 249 mil 859 pesos. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mogóngora.